Hoy voy a preparar solomillo, solomillo wellington, es una receta tan espectacular como sencilla Una manera de quedar como un auténtico chef siguiendo estos sencillos pasos ¿Te animas a prepararlo? Pues quédate que empezamos Este es el solomillo que utilizaré para mi receta Es un solomillo de ternera charra cortesía de mis amigos de bocados de placer Una carnicería premium ubicada en Barcelona, aunque también tienen tienda online Como ves la pieza es un puro espectáculo y es un acierto seguro, no hay ninguna duda Hoy no voy a atemperar la carne, viene directa del refrigerador Simplemente la voy a sazonar con sal abundante, sal fina, sal que estoy moliendo en este momento con el molinillo de sal También le pondré pimienta negra, recién molida que siempre es mucho mejor Importante sazonar todas las caras de la pieza Y a continuación, directos a la plancha a sellarla Un poco de aceite de oliva virgen extra, fuego al máximo y a sellar Estamos buscando que todas las caras tengan un color dorado Un ligero tostadito Hay que ir girándola y volteándola para que esté sellada por todas las caras Puedes ayudarte de unas pinzas, espátulas, tenedores o lo que tengas a mano A continuación, después de sellarla, hay que pintar con mostaza toda la superficie Estoy utilizando mostaza de billón, aunque puedes usar la que más te guste Y si nunca has puesto mostaza en la carne, pruébalo, seguro que te gusta Ahora voy a preparar el relleno del hojaldre Empiezo con estos champiñones, son champiñones de la variedad portobelo Son un poquito más sabrosos y dan un toque extra a esta receta Voy a utilizar 400 gramos Simplemente les voy a ir quitando el tallo, los voy a partir en 4 y los voy a ir echando en la batidora de vaso También voy a ponerle 3 ajos Como siempre, un golpe con la parte ancha del cuchillo facilita mucho el pelado Luego corto el extremo y ahora es mucho más fácil quitarle la piel Ahora simplemente voy a laminar los ajos para facilitarle el trabajo a la trituradora Y que no me quede ninguno entero Ahora añado los ajos al vaso Y también un puñado de nueces Y como no, sal y pimienta negra recién molida Lo voy a triturar solo unos segundos Estoy buscando este resultado Como ves, ahora va todo a la sartén, a fuego medio Los champiñones tienen una gran cantidad de agua Y si los pusiéramos así, humedecería el hojaldre durante el horneado y no nos quedaría bien Hay que hacerlo a fuego medio Y hay que tener paciencia Esto nos va a llevar algo más de 10 minutos Ahora que ya no suelta nada de agua, lo voy a pasar a una fuente para que se enfríe Esto es paletilla Paletilla ibérica de la buena buenísima Hay muchas variantes de esta receta Incluso algunas con foie Pero yo os voy a enseñar como la preparo yo Este tipo de paquete es ideal para lo que buscamos Ya que al estar dispuestas las lonchas de esta manera Va a ser muy fácil extenderlas sobre la base de film transparente Y que he hecho juntando varias capas de film Esto es bacon ibérico Otro ingrediente top que va a dar a la receta un toque de grasa y sabor extraordinarios Pondré las lonchas en la parte central Que luego será la parte superior del solomillo Ahora sobre esta cama Pondré el champiñón que ya deberá estar frío Lo repartiremos bien con la cuchara hasta que nos quede en el centro Y dejaremos un poco de jamón libre para cerrar el solomillo Ahora con mucho cuidado vamos a poner la carne en el extremo de la base que hemos preparado Y vamos a ir envolviéndolo hasta formar un cilindro tal y como estás viendo Lo vamos a cubrir por completo con el film Y lo vamos a cerrar como si fuera un caramelo Haciéndolo rodar por la mesa de trabajo Esto le va a dar una forma genial a nuestro solomillo Este es el hojaldre Lo tengo extendido sobre una base de film transparente igual que la que hice antes Ahora toca quitar el plástico al solomillo y envolverlo con el hojaldre Mi hojaldre se manchó un poco con la mostaza Vaya, nunca sale todo bien Una vez hecho esto repetimos la operación Y lo iremos enrollando como si fuera un caramelo Lo vamos a llevar a la nevera por otros 15 minutos Y mientras tanto voy a aprovechar el tiempo preparando la guarnición Aprovechando el calor del horno voy a preparar estas patatas que son una delicia Bien pequeñas y bien fáciles de hacer Simplemente las voy a envolver en papel de aluminio y listo No tiene complicación alguna y el resultado es genial También voy a aprovechar para batir un huevo Que es lo que hará que nuestro hojaldre tenga su característico color dorado Así es como está el solomillo en este momento Ahora simplemente lo pintaré con el huevo batido Hay que ser generoso, es muy importante que quede bien cubierto Para que nos quede un dorado bien homogéneo A modo de decoración voy a hacerle estas líneas pasando el cuchillo por el lado que no corta Aquí puedes jugar con tu imaginación Y puedes hacer rombos o cualquier figura geométrica que te guste Yo voy a lo sencillo ya que a veces menos es más Y por último la sonda que la pondré por el lateral hasta el centro del solomillo La sonda es muy importante y te puedes hacer con una desde 10 euros en Amazon Ahora simplemente es meterlo en el horno y esperar Lo voy a programar a 200 grados con calor arriba y abajo Y lo tendré en marcha hasta alcanzar los 60 grados en el interior de la pieza Esta alarma indica que ya está todo listo Una hora y 10 minutos ha sido el tiempo que ha tardado en hornearse la pieza La he dejado 20 minutos cubierta con este paño Y ahora fíjate que pinta Que doradito ha quedado Que chulo puede quedar esto en tu mesa para quedar super bien con tu gente Y aún queda lo mejor El trinchado Y ahora vamos a ver como está por dentro La primera y la última rodaja siempre están más hechas Si a algún invitado le gusta más pasada Estas le encantarán Y las siguientes están justo como a mí me gusta Bien rosita por dentro Si tú lo quieres más hecho Aquí es cuestión de que juegues con la temperatura de la sonda Hasta que des con la que más te guste Y esto es todo por hoy Recuerda si te ha gustado el vídeo No olvides darle un buen super like Y si quieres más recetas como esta Suscríbete Adiós